Nos hallamos a quien es el mundo, Segundo que tu amor confió, Más lamentado está en esta tierra, Su cielo está más allá. Somos los peregrinos, Que vamos hacia el cielo, La fe nos ilumina, Nuestro destino nos halla aquí. La meta está en lo entero, Nuestra patria es el cielo, La esperanza nos guía, Y la bordo es nuestra verdad. Más lamentado está en lo entero, El pueblo de Dios se destierró, Que nos busca a través del desierto, Nuestra tierra que destruyó. Somos los peregrinos, Que vamos hacia el cielo, Que vamos hacia el cielo, La fe nos ilumina, Nuestro destino nos halla aquí. La meta está en lo entero, Nuestra patria es el cielo, La esperanza nos guía, Que en la puerta está en lo entero. Más lamentado está en lo entero, Puedo abrir�� a través del desierto, Y français está en lo entero, Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe no se ilumina, los destinos no se haya aquí. La meta es daño eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, la voz nos muestra a ver ya. La meta es daño eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía. Que vamos hacia el cielo, la fe no se ilumina, los destinos no se haya aquí. La meta es daño eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, la voz nos muestra a ver ya. La meta es daño eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía. Que vamos hacia el cielo, la esperanza nos guía, la voz nos muestra a ver ya. La meta es daño eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía. La meta es daño eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía, la esperanza nos guía.